¿Quién quiere ser mi novela? Pero me voy a agarrar el teléfono más cerca, pues estamos como muy bien en la calle. Dime cuál es el plan, te quedas o te vas sin... ¿Lo escucharon? No mames. No, te silbaron bien. ¿Lo escucharon? No mames. Te silbaron pero bien. No mames. ¿Qué? ¿Te silbaron el del taxi? ¿Qué te silbaron? ¿No escuchaste? ¿Le pareciste guapo? No escucho. ¿Vamos? Es que yo no sé para dónde vamos. Si eres el tío. Ah, gracias, 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 gracias. Peruano.